Hola, ¿cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Tenemos un muy buen programa. Quédense con nosotros. Vamos ya con los temas de hoy. Arte va. Invitados por el sitio y recorrimos la feria de arte contemporáneo más importante de la región. Vacaciones de invierno en un solo lugar. Las mejores opciones para decidir a dónde viajar. Fashion Vair es capital de la moda. Los mejores desfiles, las modelos más top y los más conocidos diseñadores. Doctora Diana Chuguri, láseres de última generación para mejorar nuestra estética. ¿Cómo elegir el más indicado? Daniel Tangona, spinning. ¿Es verdad que modifica la figura? ¿Quién lo puede realizar? Marcela Tauro, las nuevas tiras en la tele. ¿Programadas o de recambio? Silvina Luna, monísima. Erigió dejar de ser vedette y dedicarse a la actuación. Terminó Arte va en la rural, la feria de arte contemporáneo más importante de la región. Participaron más de 500 artistas en 80 galerías nacionales y extranjeras. El Citi, por tercer año consecutivo, invitó a galeristas, artistas, coleccionistas, invitados especiales, clientes del banco a la preinauguración. Acá estamos otra vez recorriendo Arte va para ustedes, para los que no pudieron venir. Este año me parece que está como mucho más organizada, que eso no quiere decir que haya pocas obras. Lucrecia Cornejo del Citi, mil gracias por esta invitación. Es buenísimo poder recorrer la feria mucho más tranquila. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y sí, como vos bien decís, hoy nos encontramos en el pre-opening de Citi de Arte va. Así que hoy nuestros clientes tienen la oportunidad de recorrer la feria con tranquilidad y antes de que abra el público. Y bueno, continuarán con varios beneficios durante la feria, como descuentos en tickets, una caja preferencial. Además, este año incorporamos unas visitas guiadas con Eugenio Cutica, que es un artista plástico muy reconocido para nuestros clientes City Bowl. Así que la verdad que tenemos muchísimas novedades para nuestros clientes aquí. Todos estos cuadros son lo que me gustan a mí, de colores cálidos, pasteles, contemporáneos. Y quizás lo que no me atrae tanto son, por ejemplo, estas esculturas demasiado modernas. Algo bastante nuevo, se han incorporado muchas fotografías. Es un arte que avanza. Como verán, hay cuadros para todos los gustos. Lo que sí noto que la mayoría son grandes, de tamaño muy grande. Los paneles este año se han puesto de manera diferente para realzar las obras y hay muchas esculturas mezcladas con los cuadros. Este cuadro está pintado sobre tela, simula una catarata y ahí se ven los pescados. Es súper original. Esto es una obra o una instalación de un artista boliviana y es un poco una crítica al consumismo y a la falta de consideración hacia la naturaleza. ¿Dónde pondrías esta instalación? A mí se me complica uno cuando compra, los pequeños coleccionistas como somos, compramos cosas para saber en cada lugar. Pero los coleccionistas realmente, de verdad, lo compran sin por tiene en el espacio y lo van comprando y lo van poniendo donde le gusta. Alejandro Rainieri presente en Arte Va. ¿Qué es mejor, esto o cuando haces exposiciones individuales? Es distinto. Las ferias tienen un público internacional y en cambio las exposiciones individuales es más local. Por quinto año consecutivo, LAN está presente. ¿De qué modo? Con el servicio gratuito de audioguías. Es buenísimo, es comodísimo y la voz es de Lalo Mir. Y este año pidieron a tres artistas que intervinieran auriculares que después en un concurso se los van a entregar a los que ganen. Esta es la vigésima primera Arte Va. Ya está muy asentada. Lo que quieren ahora los organizadores y para eso han invitado a muchos medios internacionales muy importantes, es que esto se difunda. Juliana Aguada siempre está en Arte Va. ¿Cómo elegís un cuadro? Primero que me impacta es lo que siento, lo que me transmite la obra. Y una vez que me gusta pienso a ver dónde lo puedo poner. Juan Pablo Maglier de La Rural. Ustedes tienen un programa que se llama Impulsarte. ¿Básicamente qué es? Bueno, el programa Impulsarte, esta es su cuarta edición, consiste en el apoyo al arte contemporáneo a través de la adquisición de obras. Como te decía recién, esta es su cuarta edición. Bueno, por supuesto muy contentos porque estamos además de apoyar al arte, estamos formando nuestra propia colección obviamente para exhibición. Hay muchas las empresas que hacen esto, ¿no? Sí, la verdad que el hábito del coleccionismo, el corporativo sobre todo, se está difundiendo bastante en el mercado. Para un particular normal es más difícil poder comprar un cuadro de acá porque los valores son altos, pero ustedes lo pueden hacer. No, sin dudas y además con eso también generamos conciencia sobre lo importante que es apoyar al arte de esta manera, ¿no? Eduardo y Clarice Constantini, un coleccionista de verdad, porque una de las preguntas que estoy haciendo es si compraron cuadros en arte, ¿vos compraste? En general sí, todos los años compramos algo, ¿no? Pero bueno, esas son las primeras horas, nos agarrás en el inicio. Igual compramos algo de estupía y estamos viendo unas obras históricas de Berni, estamos dando vueltas. ¿Me parece que está cada vez mejor la feria? Sí, por supuesto. Me parece que cada vez hay mejores galerías, más internacional. Está muy bien. Orly, ¿compraste alguna vez obras en el Arteva? Siempre compro obras en Arteva. ¿Sos de comprar arte en el Arteva? Arte podés comprar en todos lados. Arteva es un referente, digamos. Pero preguntármelo a mí que soy artista, es difícil porque yo puedo ir directamente a artista, ¿no? Por amigos. ¿Comprar arte en el Arteva? Acabo de comprar obra para un living virtual que tengo, 10 obras virtuales. Todo virtual. Todo virtual. Sí, entonces compré muchas obras, entre ellas la de Reynoso, la de Basualdo, la mía misma, hay otra mía por allá que la recuperé del 81. Varias obras. Acá estamos en un día de sol maravilloso en el Puente Curvo del Jardín Japonés. Ahora, es necesario hacer las notas acá con el vértigo que tengo porque es Puente Curvo. Y bueno, porque hay que esforzarse. ¿Qué quiere decir eso? Porque allá está el mundo de los mortales, pasás por el Puente Curvo, que no es fácil hacerlo, subirlo, atravesarlo, y te vas a la Isla de los Dioses. Nos falta mucho a nosotros. Recomiendo visitar todo el Jardín Japonés. Y el 2 y 3 de junio hay jornadas de Kenko, son jornadas de salud, les vamos a informar mejor, y es muy importante, si pueden, venir. Y ahora sí, el tema de hoy. El spinning. Me encantó, me encantó. ¿Es verdad que te modifica la figura? Sí. Yo tengo una amiga mía, se llama Inesita, que empezó a hacer spinning y le cambió la figura, la mejoró muchísimo. Sí. Como toda actividad... No, caminando. Como toda actividad aeróbica, modifica mucho todo lo que es el aspecto corporal, porque vos, que más calorías. Esto tiene mucho que ver con lo que comes. Vos podés estar arriba en una bicicleta de spinning todos los días, dos horas, que si vos no cerrás la bocucha, el cuerpo no cambia. Esto es así y está estudiado. Violeta Santa Marina también hizo spinning y mejoró muchísimo, especialmente acá. Después de desmitificar que solamente el spinning te cambia el cuerpo, es spinning y nutrición. Vamos a los detalles. Lo que sí, si usted tiene problemas de piernas, de caderas anchas, el spinning es maravilloso por excelencia para el cambio de las mismas. Quema mucho, o sea, quemás la grasa en su totalidad. Igual, a mí me encantaría hacerlo, pero yo hago gimnasia dos veces por semana, pero reconozco que el spinning yo no lo podría hacer porque pienso que me cansaría. No, no, no. Como toda actividad aeróbica, si vos no estás entrenada, por supuesto que te va a cansar. Esto lleva un periodo de adaptación. ¿Y qué hacen más hombres o mujeres? No, no, no. Hoy, tanto el hombre como la mujer. Está como de moda, está como de moda. Mira, el spinning fue creado en el 92 por Johnny G. Yo lo vi, el spinning por primera vez, hace 20 años en Los Ángeles. Que yo dije, ¿qué es esta cantidad de gente pedaleando con un tipo que les gritaba? Y después llegó acá y fue furor. Hoy es furor y los entrenadores argentinos son extraordinarios. Qué severo que serías vos en una clase de spinning y yo ahí, me daría miedo. Estarías todo el tiempo controlándome. A vos sí, porque estarías abajo de la bici y no arriba. Por favor. Estamos grabando este programa en el lobby de Chateau Libertador. La torre de 40 pisos en una manzana. Seguridad y confort. Chateau Libertador, el arte de vivir. En Ezeiza, estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva terminal B. Primark Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos en todo el continente, superando siempre un nuevo horizonte. Grupos Anchor Seguros. Donde otros ven riesgos. Nosotros vemos soluciones. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresá en www.facebook.com barra Comunidad Movistar Argentina. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Me encanta este blazer corto y a la moda de María Vázquez con estos botones dorados lindísimos y este jean haciendo juego de muy buen corte. Se presentó en La Rural otra edición de Fashion Virus Capital de la Moda presentado por Silkei. Los desfiles cada vez salen mejor. Las más conocidas modelos y los más destacados diseñadores. Bueno, Mauricio, Fashion Virus cada vez mejor. Cuatro días únicos. La verdad que sí. A veces uno se imagina cuando proyecta algo la ilusión de que tenga tal o cual resultado. Superó todas las expectativas. Creo que ha sido porque en general ya hemos logrado que la gente espere este acontecimiento y lo hemos preparado con mayor delicadeza, con más cuidado, con una buena participación de diseñadores. Hemos aumentado el nivel de participantes de ellos. Yo creo que los 10 grandes diseñadores están acá con nosotros. O sea, significa que estamos en buen camino. Generar un incentivo, una dedicación, un cuidado. Vino Mirta. Estuvo Mirta. Bueno, cambió los días. O sea, el día sábado inauguramos este espectador con Mirta Legrano, una multitud de gente. La niña Loli, que es la estrella del momento. Estaba en el día de hoy, va a estar con Jorge Real, que lo va a venir a... Además de novia. Te esperemos. Milo de novia. Claro. Ya estuvo ayer Roberto Piazza, también estuvo la señorita Loli, la niña Loli y ya estuvo ya grande manequén. O sea, que de alguna manera... Mirá, mirá. La estrella. Estás bárbara. ¿Cuál va a ser tu participación? Además que te ocupás de las cremas. Las cremas y el make-up, todo lo que tengo puesto, make-up, el nuevo lanzamiento de una van premier. Todas las modelos están maquilladas con los productos Silky Makeup Color y estoy ahí a full con eso. Estás divina. Gracias a los dos. Gracias. Muy elegante te viniste. ¿Te ayudó Mariana a elegir? No te ayuda Mariana. No me elija nadie. Nadie. ¿Vos solo con la ropa siempre? Solo hace años. Me compro la ropa y la elijo yo, a la mañana. Ese Jorge que se elige la ropa al solo. Sí, es verdad. Eso es cierto. Muy elegante. Muy elegante. ¿Qué elegante que se vino hoy? ¿Llegó? Llegó. No lo mirés tanto, ¿eh? Ojito. No, se lo dije que vino muy elegante. No, no. Muy lindo, muy lindo. Si le encanta vestirse bien. Me encanta. También, obviamente. Comparten eso. Sí, sí. A los dos nos gusta la ropa, nos gusta mucho. Bueno, Marcela Tauro que ahora va a estar mucho en América. Sí, vivo. Saqué el colchón, la cama. Estás en intrusos. Animales sueltos. Animales sueltos, sí. Sí, sí, sí. Y tu programa de los sábados de Radio 10. Por supuesto. Es que siempre te escucho, el último sábado te escuché. Viste que me mandé ese mensaje y te mandé saludos. Bueno, el tema... Y acá, por supuesto, nueve años. ¿Las nuevas tiras estaban programadas las tiras de la tele? ¿Estaban programadas o fueron recambios porque algunas no anduvieron bien? Bueno, en realidad la mayoría estaban programadas. Por ejemplo, las de Telefe. Sí. Vamos a decir este año. Lo que pasa es que están atrasadas las de Telefe porque como Telefe anda muy bien en ratings, la están postergando algunas. Viste que empieza un reality que lo empieza Marley, por ejemplo. Que es igual al cantando. Entonces, ese sí lo están apurando ahora. Después, el loro verde que es una ficción pero que se va a ver. Todavía no tiene fecha de salida. Yo ni sabía que existía todavía. No, no. No tiene fecha de salida porque en principio se había... Bueno, lo mismo que Susana. A ver, Susana parece que cada julio va a salir en ver en junio. Claro, porque en el fondo no tiene lugar. Porque está bien. Como Telefe está ganando el que está haciendo fuerza digamos para ver si puede revertir la situación es el 13 que sí sale con Condicionadas pero Condicionadas va una vez por semana que es el de Solita Silveira y Oscar Martínez que van a ser los unitarios este. Se había hablado de una ficción para reemplazar al Lobo que iba a ser con Celeste Sir finalmente pero no porque al final están los productos de Tinelli que le están funcionando bien en Soñando por Cantar. Es como mucha producción mucha cosa mucho programa es la sensación que tengo yo como televidente. Sí, este año es como más bueno, es un año que funciona muy bien la ficción mirá Dulce Amor por ejemplo o lo que decías vos la dueña o Condicionadas va a andar bien seguramente. Después a la mañana están todos los programas tipo AM de Saludno que viste que los magazines claro, los magazines sí, sí, sí. Es como que hay se despertó otro horario y me parece que funcionan bien todos o sea no se esperaba como años anteriores a Tinelli que sus productos si bien funcionan bien lo están esperando y hay una ficción que viene los fines de semana para Telefe de Miguel Ángel Rodríguez que también está stand-by hay que ver cuando viene yo supongo que irá en lugar de Franchella pero no se sabe si la van a poner al mediodía o a la noche así que están como muchos en carpeta por salir hay mucha cosa bueno mejor tener mucho que poco por supuesto hay trabajo para todos obvio uso producto Silkey para tener un pelo fuerte brillante y sedoso Silkey el secreto de las divas me maquillo con productos Rimmel London se los recomiendo ellos crearon la máscara de pestañas Rimmel tienen para todas las necesidades y gustos Sally Hansen los esmaltes con maxi pincel y exclusiva tecnología para el cuidado de las uñas Sally Hansen brillo y nutrición Silkey Dermoesthetic nos trae del futuro resplendizando para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel Silkey Dermoesthetic innovación biocientífica para la belleza de la piel uso relojes fero este es elegante y original más modelos en Alto Palermo City presenta con las primeras nieves en los centros de esquí se realizó en la rural el salón internacional del turismo de invierno las mejores propuestas y ofertas para decidir qué hacer estas vacaciones ¿Qué es lo que tiene para ofrecer la provincia este año? Bueno, la provincia si bien nosotros mantenemos los mismos atractivos durante todo el año salvo lo que es cordillera Laguna Brava que no se puede ascender por cuestiones climáticas todo lo que es el Parque Nacional Talampaya y su circuito turismo rural cada tramo de la Ayoga es una experiencia para quien lo visita ¿Cómo están los precios con respecto al año pasado? ¿Subieron mucho? No, gracias a Dios los precios si bien han tenido un aumento por toda la situación que vive el país pero se mantienen no habrá un 10% o en algunos casos un 20% porque estamos hablando de temporada alta para la provincia pero a comparación de otros destinos son precios bastante accesibles para todos Catedral bueno, es un centro de esquí que se ha renovado en realidad entre los años 2004-2008 está en su pleno auge en este momento está pasando por unos años muy buenos a pesar de lo que nos pasó el año pasado con el volcán por suerte ya desde enero están regularizados los vuelos la situación es absolutamente normal hemos vivido unas Pascuas con un Badiloche ocupado del 100% así que tenemos mucha fe en el invierno ¿Cómo están los precios con relación al año pasado? El incremento en realidad en todos los centros de esquí incluidos nosotros en el valor promedio del pase diario ronda entre el 25% y el 27% ese es el número que están aumentando casi todos Acompañando con un stand importante donde más de 40 municipios y un poco de toda la geografía provincial están acá presentes para mostrar toda su oferta turística que si bien apuntamos para todo el año obviamente más enfocada para las vacaciones de invierno que al fin y al cabo tiene el objetivo principal de esta feria pero la verdad que muy bien porque está desde las sierras el delta el turismo rural las lagunas las playas con toda la oferta de esta extensa provincia de Buenos Aires y que con todas las actividades y diferentes eventos que se van a realizar durante las vacaciones pensadas en toda la familia teniendo en cuenta que con las diferentes provincias ahí va a haber todo un mes de vacaciones según la provincia de Cretoque pero durante todo el mes va a haber argentinos dando vuelta por el país y bueno la idea es que la mayoría o muchos por lo menos se puedan pasar unos días dentro de la provincia de Buenos Aires Decinos que tiene este año la provincia para ofrecernos que novedad tiene Bueno estamos con la página web que es www.hotelesdecordoba.com donde tienes más de 100 ofertas de los distintos hoteles de toda la provincia para que la gente en invierno pueda elegirse dos días o los siete días en hotel de una estrella en hotel de cinco estrellas es decir eso un poco a nivel sector privado acompañando nosotros el sector privado con lo que significa oferta de alojamiento después los recursos turísticos nuestros los pueblos ya la gente los conoce sabe que tiene un hermoso valle como es el valle de Calamuchita con las festividades que tienen en Santa Rosa en Belgrano y sabemos que mucha gente de aquí de Buenos Aires de todo el país sabe que Córdoba tiene un buen clima y que eso ayuda mucho a que el invierno sea mucho más soportable y que pueda salir y recorrer con la familia todos los años la industria ofrece a los profesionales diferentes láseres de última generación para mejorar nuestra estética es muy difícil decidir cuál elegir la doctora Diana Chubri nos dice cómo saber cuál es el correcto para cada persona hay una gran confusión porque todos los años salen al mercado nuevas tecnologías nuevos láseres muchos muy económicos Cecilia muy baratos que ahí es la confusión de la paciente o de los pacientes y estos láseres muchas veces no son todo lo eficaces de lo que prometen y muchos no están autorizados por FDA entonces hay una gran confusión y es importante aclararle no es cierto a las personas cuáles son los láseres que actúan con mayor a mayor profundidad muy bien a la cabeza si lo que queremos hablar de o tratar de celulitis y adiposidades localizadas a la cabeza está el VelaShape el VelaShape es radiofrecuencia es infrarrojos es vacuum provoca una modelación corporal en aproximadamente un mes un mes y medio no es cierto y se puede reducir 2, 3, 4, 5 centímetros depende el paciente no es para todo el mundo y los médicos tenemos que decir si para esta paciente corresponde el VelaShape porque repito no es para todo el mundo y ahí radica el éxito muy bien tenemos este año la radiofrecuencia tripolar ¿qué es esto? la tecnología le pone cada vez más emisores para llegar más profundamente a la dermis más profunda y se utiliza específicamente para muchas cosas pero sobre todo para la flaccidez enemiga pública número uno de todos de los brazos del óvalo del rostro de la entrepierna de los glúteos o sea la radiofrecuencia es específicamente para la flaccidez si se puede utilizar para otras cosas pero está indicada para estos casos muy bien y si vamos a hablar de anesteticismos en el rostro llámese manchas secuelas de acné telangiectasias estiramiento reposicionamiento de los pómulos o del óvalo la tecnología más profunda más eficaz es la plataforma SIO el año pasado hablábamos de láser titán titán por el efecto titán y no de estiramiento hoy es una plataforma que tiene cinco láseres entonces uno en el mismo paciente puede tratar al mismo tiempo la regeneración de colágeno la mancha la arruga la flaccidez no es milagroso son tres sesiones anuales justamente porque hay que esperarlo una vez que uno emite la luz láser hasta que se regenera el colágeno nuevo Cecilia pasan tres o cuatro semanas por eso hay que esperarlo este láser este láser también cuenta con un láser bastante más hablativo comparable al CO2 fraccionado pixelado que dejan cascaritas que es un excelente láser también este no el PERN provoca un enrojecimiento muy intenso y la paciente durante cuatro o cinco días no puede salir de su casa pero hay que consensuarlo con el médico porque no es en todos los casos solamente en pieles muy foto envejecidas así que atención este informense bien que esa es la idea para elegir correctamente lo que corresponde hagan como yo vayan a DemiCenter para tener manos y pies siempre bien cuidados expertos en depilación los accesorios de Hilde France para dar un toque final a la imagen este importante collar lindísimo los dos anillos haciendo juego estos aros colgantes muy sentadores y esta pulsera que me encanta con estos adornos muy importantes cuido mi pelo en Andrea Leonor me lo peinó Esther me lo lavó Delicia me lo corta y Micaela me hizo shining muy originales las botas texanas simil reptil que tengo puestas de Bonifaz sin shopping clínica estética doctora Diana Chugri 20 años de trayectoria marketing plus internet para empresas auspicia este programa LAN el encanto de volar estamos agrandando el aeroparque metropolitano por la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional aeropuertos argentina 2000 soñamos con vos movistar está atendiendo en twitter seguinos en www.twitter.com barra movistar ARG presentó Citi Silvina Luna monísima como siempre nos cuenta en esta nota por qué decidió dejar su carrera de vedette y dedicarse completamente a la actuación trabajo muy bien con la pelu en flor de la ve si muy bien disfrutando de las dos primeras semanas que la verdad que nos está yendo muy pero muy bien con buena respuesta de la gente que nos está siguiendo y está disfrutando junto a nosotros del programa y del humor como es trabajar con flor de la ve habías trabajado ya si habíamos trabajado y es muy buena compañera y además su energía y la onda que tiene de repente antes de empezar el programa estamos bailando media hora temas y ponemos música y todo eso se transmite y bueno ella tiene un humor muy espontáneo su improvisación y nosotros la seguimos y nos hace crecer mucho a nosotros como actores y bueno y haciendo humor haciendo reír a la gente que creo que es lo más lindo que hay y vos dedicada entera a la actuación nunca más vedette nunca más en lo que es teatro de revista que no hago eso y que vengo a pasos chiquitos pero firmes en lo que es actuación así que disfrutando de las semillas que fui sembrando ¿por qué decidiste alejarte de lo que es la BPD? la gente cambia y quiere otras cosas y bueno yo cambio sí bastante cambiante y me gustan me gustan los desafíos me gustan las cosas nuevas así que simplemente por eso ¿esperabas hace unos años encontrarte en el lugar que estás hoy? sí, sí ¿por qué no? tenías decidido ¿siempre quisiste ser actriz? sí y es la idea si uno no tiene metas si uno no tiene definido a dónde va es muy difícil llegar se nos acaba el programa espero que les haya gustado les cuento el sábado 2 y el domingo 3 de junio en el Jardín Japonés se van a realizar las jornadas de Kenko Salud va a haber diferentes seminarios para mejorar la calidad de vida para más datos www.jardínjaponés les mando un beso inmenso y los espero sin falta la semana que viene chao un beso inmenso un beso inmenso